Música Este año viejo un libro de canciones de páginas bonitas y llenas de tristeza Quedas tan lejos y lastimando el alma porque ya no vivimos en ti que no regresas Son doce meses los que te hicieron grande y lo que más me abruma y a mi lo que me aqueja Todos tus días malucos y buenos pero ahora que te mueras todito te lo llevas Hoy año viejo ya viene el año nuevo y yo le quiero pedir siquiera una de dos De que seas bueno y sincero con la gente y no un bellaco como lo fuiste vos Hoy año viejo te vamos a bailar, hoy año viejo te vamos a gozar Te borraremos como una triste historia, te olvidaremos porque no volverás Te borraremos como una triste historia, te olvidaremos porque no volverás Música Oye año viejo, bellaco gran pendejo yo te quiero pedir mientras que tú te mueres Un chequecito por dos mil millones, unos cinco aviones y unas cien mujeres El treinta y uno vamos a celebrar con bombos y platillos a ver quien te condena Hasta San Pedro lo vamos a llamar para ver si te juzga y así ponga tu pena Música Hoy año viejo te vamos a bailar, hoy año viejo te vamos a gozar Te borraremos como una triste historia, te olvidaremos porque no volverás Te borraremos como una triste historia, te olvidaremos porque no volverás Música